Hola, sean bienvenidos a Noticias Tsss Noticias Tsss Hola, yo soy Mr. Creeper En las noticias de esta semana les venimos a hablar acerca de las noticias referente a Minecraft Así que entonces, empecemos con el vídeo ¿Habrá un posible serial de Minecraft? Sí, un serial de Minecraft, digo posible porque esto no está confirmado por las empresas Mojang y Kellops Pero hay razones para creer que el serial es una realidad Y se está pensando sacar en todo el mundo Ya que una desarrolladora ha hecho indirecta referente al tema Pero esto también podría ser solo una broma Acerca del tema de los seriales Creeper Crunch Que es el nombre del serial de Minecraft Que supuestamente se va a sacar Otra de las razones por las que el serial sería una realidad Es porque hace tiempo en la tienda oficial de Minecraft Se venden camisetas haciendo referencia al tema Y esto nos pone a pensar Minecraft estaba pensando en sacar un serial en un futuro cercano El sabor del serial será canela con malvaviscos También podemos ver la información nutricional que les estoy mostrando a continuación Siendo sincero, a mí me parece demasiado real para ser falso También la caja contiene un código de escaneo Para conseguir ítems del juego Aclaro, esto solo lo puedes usar en el Character Creator En otras palabras, solo lo podrás utilizar en la Bedrock Edition La caja también contiene una broma Que parece hecho por los desarrolladores del juego También contiene un texto en el costado izquierdo Te dejo las imágenes de lo que dice en inglés y español Aquí lo puedes ver en inglés Pero te lo voy a traducir por primera vez en español Minecrafters piensa en el futuro Ya sea sentando las bases para una construcción épica O preparándose para una aventura increíble Planear con anticipación también es importante para el mundo real Sostenibilidad significa pensar en cómo nuestras acciones Afectan nuestro medio ambiente en este momento y en el futuro Una manera fácil de ayudar es reciclando esta caja de cereal Creeper Crunch Y el forro es reciclable Simplemente deje el lineal en su supermercado donde está disponible Y ponga la caja con su contenedor de reciclaje de carburo Vivir sustentabilidad no necesita ser difícil Aunque está bien golpear árboles durante tus primeros minutos de Minecraft La naturaleza del mundo real merece un poco más de respeto Si te preguntas sobre el lanzamiento del cereal Te digo que saldrá en agosto de este año Si es que es real Su costo sería de alrededor de 3 dólares con 99 centavos La de 8 onzas Y la de 12.7 onzas Costaría alrededor de 5 dólares con 69 centavos Un precio demasiado elevado Pero bueno es el cereal de Minecraft Solo tome mi dinero y quiero 10 Si quieres saber más acerca del cereal Te dejo un video en la descripción del video Para que te informes bien mi amigo Ya que hemos llegado a la mitad del video Te invito a suscribirte Darle a la campanita Dar like al video Comentar Y compartir el video La nueva actualización de Minecraft La 1.16 Es una de las más importantes Ya que ha traído un gran cambio al Nether Trayendo nuevos biomas Como El valle de arena de almas Aquí podremos encontrar basalto Y otro nuevo bloque La, 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 la hay Pero lo Jericho ¡L Duty,ומa cristiana! El bosque carmesí En este denso bosque encontraremos enredaderas llorosas Y atención, madera ignífuga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El bosque deforestado Una versión un tanto perturbadora del bosque carmesí En la que algunos elementos como los hongos han experimentado ciertas deformaciones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y finalmente el delta de basalto Basalto, cubos de magma y lava conforman este entorno En la que también encontrarás hongos, grava y otros bloques ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí te dejo algunas imágenes de cómo se ve este nuevo bioma Y si quieres saber más acerca de esta nueva actualización Te dejo un video en la descripción Y ya por fin ha llegado el material más fuerte para hacer armaduras y materiales como espadas, picos, entre otras cosas Adiós diamante, ya llegó el netherite Ya que ha terminado el video te dejo aquí en medio mi canal para que te suscribas y aquí mis videos más recientes Y recuerda vivir tus sueños y no soñar tu vida ¡Adiós!